DC Fandom 2021 confirma fecha y todo el contenido que presentará. El evento volverá a ser virtual y gratuito para todo el planeta, con versiones subtituladas en el idioma de cada país, las cuales podrán ser vistas a través de DCFandom.com y DCKidsFandom.com, además de Twitch, Facebook, YouTube y Twitter. Algo de lo que enseñará este evento son el nuevo trailer de The Batman, la primera imagen de The Black Adam, un vistazo a Flash y escenas detrás de cámaras de Aquaman y Reino Perdido, además de Shazam, la furia de los dioses. La DC Fandom 2021 tiene como fecha de inicio el próximo sábado 16 de octubre. Los Indestructibles 4 ya está en producción. The Hollywood Reporter oficializó la noticia y anticipó que la cuarta entrega de Los Mercenarios volverán una vez más, con algunas caras conocidas y otras nuevas. Sylvester Stallone, Jason Stahan, Dolph Lunger y Reindel Couture son algunos de los actores de entregas anteriores que fueron confirmados para su regreso. No sabemos si Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis u otros de los grandes héroes de acción dirán presente en este cuarto capítulo de la franquicia. En lo que respecta a las incorporaciones, se confirmaron la participación de Megan Fox, Tony Ha y el rapero 50 Cent. Bajo la dirección de Scott Wook, la película todavía no tiene fecha de estreno anunciada. Disney pone en marcha Jungle Cruise 2 Jungle Cruise, la aventura protagonizada por La Roca y Emily Blunt, acaba de ser renovada para una secuela. Así lo informó de Hollywood Reporter y el propio Johnson, quien volverá a interpretar a Frank Wolf, al igual que Emily Blunt, quien hará lo propio con Lily Houghton. El guión de esta segunda parte está concebido por la tinta de Michael Green y Disney actualmente se encuentra negociando con Jobe Collette Serra para que vuelva a la dirección una vez más. En las salas de cine, la película ya lleva recaudado más de 100 millones de dólares, mientras que a través del servicio de Premium Access de Disney+, acumula una cifra que supera los 30 millones. Se estrenó el primer tráiler de Red Nutties, la película más cara de la historia de Netflix. El próximo 12 de noviembre, la plataforma de streaming registrará una nueva marca en sus ya muchos récords, estrenando la película más cara de su historia. Se trata de Red Nutties, la producción protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot. El próximo 12 de noviembre veremos qué es lo que puede comprar para Netflix 200 millones de dólares cuando Red Nutties finalmente llegue a su catálogo. Tenemos el primer tráiler de Hellbound, la serie de Yeon San-woo para Netflix. El director surcoreano pasará de comandar un ejército de zombies a querer llevar a la sociedad al mismísimo infierno. Es que en esta producción que adaptará el webcomic llamado Hell, unos seres oscuros llegan a la Tierra para matar a un grupo de personas específicas y así llevarlas al inframundo. Hellbound mezclará temas sobrenaturales, sociales y religiosos, mostrando el colapso de una sociedad que pone en jaque todas las creencias que se han mantenido durante años. Rick and Morty Live Action, Christopher Lloyd protagoniza este curioso tráiler. Con la quinta temporada de la serie A la Vuelta de la Esquina, la cadena Adult Swing publicó un breve video en el que Christopher Lloyd, el doc de Volver al Futuro, se convierte en Rick Sanchez y Jaden Martell, protagonista de la película It, se convierte en la versión de carne y hueso de Marty Smith. The Signer revela el tráiler de su cuarta temporada. The Signer se transformó en una de las más atractivas series antológicas policial que tiene como punto en común a Harry Ambrose, un trastornado detective que temporada a temporada se va involucrando en casos cada vez más complejos. La cuarta temporada se centra en la historia donde nuevamente las piezas de rompecabezas prometen ser complejas y confusas, otro de los denominadores comunes de The Signer. Producida por Jessica Biel y protagonizado por Bill Pullman, The Signer temporada 4 debuta en Estados Unidos durante el mes de octubre y por ahora no hay una ventana de lanzamiento oficial para Argentina.